Un juez dictó sentencia de 36 años de prisión contra José Jorge Valderas Garza, el JJ o el Batman, quien en 2010 disparó en el Bar Bar al futbolista Salvador Cabañas. El JJ es señalado por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, es acusado de los probables delitos contra la salud en modalidad de posesión con fines de comercio del narcótico, clorhidrato de cocaína, portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, todos de uso exclusivo del ejército, Armada y Fuerza Aérea. Valderas Garza fue detenido en abril de 2011 en Bosques de las Lomas, en cumplimiento al mandamiento de captura que existía en su contra. En esa ocasión le fueron aseguradas diversas armas de fuego, numerario nacional y extranjero, así como narcóticos. Quedó a disposición del juez y actualmente permanece en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 15, Chiapas, en Tapachula. Posteriormente, el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Veracruz, con sede en Villa Aldama, le dictó auto de formal prisión. Sin embargo, la resolución fue modificada por el magistrado del II Tribunal Unitario del II Circuito. Tras cumplir con la resolución, el Ministerio Público de la Federación aportó los elementos de prueba necesarios para que se dictara sentencia condenatoria de 36 años de prisión.